Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se une al plantel de patrocinadores globales de la Fórmula 1, la petrolera saudí Aramco y bueno, como sabemos, podría convertirse la llave para el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 esta petrolera y bueno, hablemos un poco de aquello son tiempos complicados después de la expansión del coronavirus por todo el planeta pero eso nos ha impedido que la Fórmula 1 siga siendo atractiva para auspiciadores tanto es así que la empresa de Arabia Saudí Aramco se ha unido al plantel de patrocinadores globales de la Fórmula 1 junto con la cervecera holandesa Heineken la empresa alemana de transportes DHL, la aerolínea árabe Emirates, la italiana Pirelli o la marca suiza relojes Rolex bueno, la petrolera se especializa en energía y químicos que usan para desarrollar tecnología junto a la Fórmula 1 para crear combustibles sostenibles y mejorar su eficiencia como plan de choque del deporte tal y como se anunció el pasado mes de noviembre será muy interesante ver qué frutos da esta unión al deporte pero también al día a día en las calles y ver si es posible llevar este combustible sostenible a las calles bueno, Aramco ha trabajado para que se haga realidad el futuro Gran Premio de Arabia Saudí después de que consiguiera ser atractivo para la Fórmula E llevar el IPREX de Adiriyah al campeonato eléctrico que dirige el ex político y empresario español Alejandro Agaghi bueno, esta unión por tanto también tiene tintes políticos y podría ser cuestión de tiempo para que dicho Gran Premio se haga realidad en poco tiempo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao